Pero no es simplemente, como yo te digo, gente, que la gente se cree que es una canción. ¿Cuántas veces tú has escuchado que te dicen dos nombres brutales? Y tú dices, fulano y fulano, y tú escuchas la canción y haces, coño, esperame un poco más. Porque son el junte por los nombres. ¿Sabes qué? Casi siempre que hay un junte explosivo, no quiero hablar bien ni nombrar nombres, pero el problema también está en las expectativas de uno, la audiencia podemos ser bien crueles y decir... No, pero también lo que pasa es que yo no, cuando yo colaboro, yo digo, esta canción es con fulano. Si la India me llegaba a decir a mí, un ejemplo, y mira que es un temazo, no, Víctor, no me gusta la canción, no la voy a hacer, yo la voy a hacer. No, porque esa canción la hice con la India. Eso es para la India, no me imagino a nadie más cantándola. A la India, lo mismo que el tema era decir, esto es para Bad Bunny, esto es con Bad Bunny. Este tema, que te dije ahora que esto, yo tuve la oportunidad... El de Mike Towers. El de Mike Towers, sí. Y Mickey Woods. Y Mickey Woods, yo le digo a Farruko, que es mi pana que grabé con Farruko. Yo, coño, Farruko, tú sabes más que yo, como él me pregunta a mí cosas de la salsa, pues tú sabes más que yo. Yo quiero hacer un tema como los tiempos de chamaco, de Marvin, de la Fanny. ¿Quiénes son los dos chamacos que tú me dices a mí que serían el Marvin Santiago, el esto, y Farru me dice, Mike Towers y Mickey Woods. Farru me dice, Mike Towers y Mickey Woods. Eso yo no lo sabía. Te tengo que decir, porque yo no conozco tanto como va a decir este bravo en esto. Entonces, yo dije, ok, chévere. Papi, yo hago el tema que es un coro sabroso de tiraera, un vacilón. Y cuando los tipos se montaron, yo dije, eh, a rayos, es que es verdad, estos eran los tipos. O sea, eso, tú tienes... Qué bueno es pegarla, ¿verdad? Sí, porque, no, y pegarla ahí, que tú tengas la visión, como te dije, no es porque... Satisfacer tu expectativa. Eso es lo que pasó ahí. Exacto. Y tú dices, wow, claro que el consejo de Farruko fue brutal. Él conoce los estilos. Es como si tú, a la mujer me haces una pregunta de salsa. Seguro con estos chamacos nuevos. Este le gusta esta línea. Este vete con este por otra línea. Pues yo hice esa pregunta también. Eso me permitió hacer ese tema, que estoy juqueado con el tema, papi, pero es una cosa... ¿Tú lo has escuchado? Sí, no, y tú lo vas a escuchar. Yo lo voy a escuchar. Y tú lo voy a escuchar ahorita. Ok, ok, ok. Está brutal. Es otra cosa. Esas son las alternativas nuevas que yo me tengo que tomar el riesgo. Y dárselas al público, aunque tenga a los críticos de la salsa tradicional, que este tipo que no defiende lo nuestro, que sí. Pero tengo que buscar alternativas de llegarle a un público más joven.